¡Suscríbete! Se desvió y desubicó a Galese Roque Santa Cruz En 42 minutos Y pasó Ascues Y pasó Ascues Y va Ascues, Ascues está Ascues está, Ascues está ¡Gol! 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 ¡Perueno! ¡Lo grito así! Jordi para presionar Y robó al equipo peruano Y se viene Jordi Y se viene Jordi Y espera Carrillo La tiene Jordi Jordi para Carrillo Pasó Ascues, pasó Ascues ¡Ascues está! ¡Ascues está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Apareció Ascues Para terminar Se acabó Final, 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 final